Deja grabar un directo Deja grabar un directo aquí con la racita Con mi Con mi, con mi people Pues yo así estoy con madre wey Pero bájale, si bájale Si vas a estar aquí bájale No, ahorita voy a venir Un 25, un 22 wey Ahorita voy a venir y no quiero que esté haciendo calor wey Me iba a echar un baño Déjame echar un baño wey ¿Qué mijo? ¿Nahí se conecta? No wey, ya está en frau wey ¿Qué hora son allá? ¿Qué hora son aquí? Son las 12 allá Son las 12 Digo las 2 Lalito, nomás lo está viendo Lalito mijo ¿Qué onda racita? ¿Cómo andan? Ay mujer Me veo bien vergueado a perro gacho Mira Si ando vergueado Mira acá trae un corte arriba Te van a quitar las gafas Ah, están en la camioneta wey Si, para que no se te olvide wey Recuérdame wey Recuérdame mierda No mames culero Sí, yo te recuerdo ¿Qué onda racita? ¿Cómo andan? Mi people Saludos a todos Saludos a ti, referi Mientras te veo Jala vergue ¿Qué pedo wey? Se la ropa en España A ver ¿Qué onda racita? ¿Cómo andan? Buenas, buenas, buenas noches Acá, acá son las 2 de la mañana Apenas vamos llegando Por eso no me había conectado ni nada Y pues acá no tengo internet A la verga Pero Bueno Pues ni pedo No se dio el resultado que quería Murracita Perdimos Pero perdimos con dignidad Dándonos un pinche tirote El campeón no quería pelear El campeón se la pasó Abrazándome Sintió la pegada Sintió la pegada Y Sintió la pegada Y empezó a abrazarme Pues bueno Pues ni pedo Nosotros sabíamos que Que así iba a ser la pelea Pero bueno Estoy contento conmigo La neta Porque decía mucha gente Que Que el campeón me iba a ganar Por knockout Y me iba a noquear Y que Y que yo no tenía nada que hacer Contra el campeón Y estoy orgulloso de mí Porque Siento que Dio una muy buena pelea Y aquí El que El que No quiso dar pelea Fue él Porque sintió la pegada Sintió la pegadita Del chihuas Le dolieron los golpes Chinga Me hubiera gustado Que el resultado Fuera otro Racita Pero bueno Pues no se pudo No se pudo Porque El campeón no quiso pelear Se la pasó abrazándome Me estaba abrace Y abrace Y abrace Apenas tiraba Un golpe o dos Y de volar Me abrazaba Y bueno Pues no se pudo No se pudo No se podía Pero bueno Espero Espero que les haya gustado La pelea De veras Se los prometo Que me brindé Al cien por ciento Como siempre lo hago Me brindé al cien Y Y bueno Pues ustedes vieron Ahí Que Yo estuve buscando Siempre Proponiendo la pelea Buscándola Aparte nos tocó Un refri muy Muy mal El refri que nos tocó No manches No servía para ni madre Si pues era Estaba morenito Pero era de Japón Él vivía Es un Es un refri De aquí de Japón Nos tocaron Puros refris De De ¿Cómo se llama? De Aquí de Japón Y bueno Pues ya Ni para que les digo Verdad Ya ni Ni para que pongo excusas Perdí Pero perdí con dignidad Racita Perdí dándome un tiro Y perdí como un buen mexicano Muriéndome en la raya Espero que les haya gustado La pelea Racita Y bueno pues Ahí espero Todos los mensajes De Voy a hacer una publicación Para Ahí Para ponerme a leerlos Todos los mensajes De Puntos de vista De la pelea Que me vieron bien Que me vieron mal Ahí espero que me digan Eh Pues les mando Les mando saludos Racita Que estén muy bien Y pues A A descansar un rato Me voy a Me voy a retirar Del boxeo un ratito Voy a descansar Quiero descansar Eh Hice Una Preparación De Tres meses Y medio Casi Donde Pues estuve Lejos De mi casa Y de mi familia Y quiero descansar Quiero estar con ellos Ahorita Y bueno pues Ya pronto Regresaremos Creo que me desempeñé Bien Hice buen trabajo Y Bueno me hubiera gustado Llevarme el título Pero no se pudo Pero no se pudo Y bueno Creo que van a llegar A más oportunidades Les mando saludos Racita Y para que averigua Sé como Chegas Ahorita me conecto Si no me da sueño Yo creo que no va a poder Ni dormir a la verga Porque Acá son las 2 de la mañana Y no tengo ni madres De sueño Pero me voy a echar un baño Porque Ando todo pinche bien sudado Y estos cortes Que traigo Traigo uno aquí Traigo Uno aquí Traigo otro acá Y traía uno aquí Es de Son cabezazos Me puso muchos cabezazos Porque me amarraba bastante Este Yoka Sintió la pegada del campeón Y empezó a abrazarme Pero Pero bueno Ya No pude solucionarlo No pude solucionar ese problema De que me abrazaba Y me abrazaba Y me abrazaba Y pues Se nos fue la pelea Pero Pero Creo que si lo sorprendí Y sorprendía a mucha gente Y Y Y bueno Estoy contento conmigo Recita Pues ahí espero Todos los comentarios De toda la recita Obviamente Pues los que me critiquen También También tan buenos Esos comentarios Porque nos motivan Y los del apoyo Los comentarios de apoyo Pues también Nos motivan bastante Les mando saludos Recita Y muchísimas gracias Por estar Siguiendome De Estos 15 días Que estuve acá 18 días Que estuve acá en Tokio Y durante toda mi preparación Muchas gracias Porque siempre estuvieron Allá Apoyándome Motivándome Mandándome Mensajes de ánimo Estaba muy motivado Estaba muy motivado Para la pelea Yo sabía que JP Box JP Box Ánimo Dios contigo Gracias Muchas gracias A ver Quien más Víctor Víctor Rodríguez Venga mi hermano Todo México Orgulloso de ti Muchas Muchas gracias Muchas gracias Citlalicano Citlalicano A ver que dice Ay wey Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Ay así se me perdió Chingado Peewee Rodrigo Rodríguez Descansa Nos vemos en Monterrey No tengo sueño Ando Ando bien pilas Traigo la pinche adrenalina De la pelea Todo lo que da Le pensó pa fajarse El japonés Junior El Edgar Si 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 Pues Salió fuerte Pero luego sintió la pegada Y culló Se empezó a mover Benny Martínez A ver que dice A ver A ver A ver A ver Es que se me pierdan Los pinches comentarios Racita Te levantaste un tirote Carnal Esa pones muy sucio Y tenías todo En contra Pero te la rifaste Eh la neta Si me di buen tiro Verdad racita No 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 estuvo tan mal Chingado A ver Quien más Vadillo Saludos para todos Los ferrocarrileros Eres nuestro campeón Saludos a todos Los ferrocarrileros Que estén bien A ver A ver Que onda racita Comenten No son sangrones A ver Torres Casandra Puro pinche Santa La verga A ver Quien más Quien más Súper fregón Padrino Lo hizo súper bien Lo admiro mucho Me da muchísimo gusto Verlo ser tan grande Resistió hasta el último minuto Y lo dio todo Es el mejor Muchas gracias Por ese buen comentario De motivación Sigan comentando Sigan comentando racita Aquí les voy a mandar saludos A todos los que comenten Alejandra Ochoa Que padre Que revancha La neta Verdad Ah hombre si me pego un tiro Pero Que ya no sea en Japón A la verga Que sea allá En Estados Unidos O Otro pinche país Que no sea acá Agres Martínez A ver Que hice Ya te me perdiste Es carnal Chingado Campeón sin corona A huevo Gracias carnal Esa es la actitud Campeón Te admiro el chingo Ser nuestro Campeón No pues Eh racita Me dio un tiro Perdí con dignidad Bueno Yo no me sentí Que perdí La neta Sentí que le estuve Contestando Todas las combinaciones Que me tiraba Cada golpe que me tiraba Se lo contestaba Con dos o tres golpes Más que él a mí De los que él me tiraba Y Y Bueno pues Siempre estuve proponiendo Yo la pelea Estuve allí Metido en la pelea Siempre No siento que en ningún momento Me dominó Ni nada Eres nuestro Verdadero campeón Saludos Pastor Jerry Que esté muy bien Y que Dios me lo bendiga Oscar Soberón Un abrazo Campeón Te rifaste Gracias carnal Te mando saludos Hasta Saltillo Héctor Tamayo Saludos Primo Acá Acá Saltillo Gran pelea Gracias Ese Mauri Ven 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 a Jail Ay wey Es que se me pierden No comen tan rápido Por favor Te fajaste Es como tu tío Es como tu tío del charal A huevo Pues si me dio un tiro No me dejé A la verga Entonces Entonces que racita Si les gustó la pelea O no Porque si no les gustó Me voy a agüitar bastante Jejeje Todo buena Bueno pues Aquí estoy en el cuarto Voy a Como se dice Voy a empezar a hacer mi maleta Porque nos vamos mañana Temprano Acá son las 2 de la mañana Y yo traía mis guantes Y no me dejaron usar Los pinches vatos mamones Traía estos Hasta tan selladitos Todavía cerrados Que me regalaron Los de Cleto Reyes Patrocinador oficial De Chihuas De Chihuitas Voy a hacer una dinámica Racita Para regalar estos guantes No estaría mal Verdad Ya están usados Pero están usados De que de 2 semanas Los empecé a usar Alejandro Te hicieron falta esos guantes A pena Verdad Y estuve entrenando Con esos guantes Porque eran los que iba a usar Supuestamente me iban a dejar Usar guantes Que yo trajera Por eso los traía sellados Pero no Al último no me dejaron Se pasaron de verga Pinches mamones Me dieron unos bien feos Blancos Bien feos Unos Cleto Pero no estaban Pero no estaban tan chidos Llegar hasta allá Es un gran logro América Eh si me veo bien vergueado Su pinche madre Me cortaron la cámara Me cortó acá Me hizo un corte aquí Lo veo un pinche cabezazo Me puso otro aquí Me puso otro aquí Y me puso otro aquí Me cortó las cejas El Cuba Que buena pelea En serio Te rifaste Muchas gracias Muchas gracias Que bueno que les gustó Que bueno que Esa Fíjense Perdí Obviamente Yo quería ganar Yo quería ganar Porque Será mi sueño Y pues Será algo bien cabrón Bien chido Y va a ser algo bien verga Ganar acá Pero Esa Esa es la satisfacción Más chingona Que la gente te reconozca Que el Que reconozca El trabajo que hiciste Es que Que te brindaste Al cien Porque yo me brindé Al cien Me brindé bien chido Di lo mejor de mi Como siempre lo hago Y Y bueno Pues ya ven que luego Hay un chingo de gente Que siempre anda ahí Criticando y Diciendo que No valimos Verga y así O que no valimos madre O que Sotado Somos unos Muertos O que no armamos Y cosas así Pero bueno Creo que les demostré Que Traigo con que Jejeje Y fíjense Una de las cosas Eh Eh No Fíjense El El vato Traía trenzas No sé si vieron Obviamente si vieron Que traía trencitas Bueno Con las trencitas Me raspaba Bastante Las cejas Y me dolían Bien machín Porque me abrazaba Mucho Y metía la cabeza Para un lado Y luego Para el otro Y Y no Peleó Peleó Mañosón Peleó Mañosón Pero pues Ya ni llorar Es bueno Ya por eso Mejor me pongo Feliz En la verga Excelente Pelea Campeón David Puente Muchas gracias Muchas gracias Doc A ver Yochikawa Ryuna Hola Eras tan fuerte Deja los que ladren Cuando ellos Consigan Su finche mal Se me van Muy rápido Los mensajes A ver Me brindan Millón Como siempre Leticia Betancourt Eso Tengo Pura buena vibra Así debe de ser Perdimos Pero perdimos Con dignidad Dándonos Un pinche tirote Demostrando Que los mexicanos No nos culiamos Verdad A ver Que onda Recita Saludos Para el jefe Saludos Al jefe Víctor Flores Líder De los ferrocarrileros Saludos Al señor Víctor Flores Que esté muy bien Que Diosito Me lo bendiga Y espero verlo pronto Iranda Ibarra Torres Un abrazo Enorme Muchas gracias Igualmente Eres el mejor Aquí Aquí Y en Tokio La verga Margarita Rodríguez Muchas gracias Fue algo bien Bien Fue algo bien Te felicito De verdad Y que buena pelea Ceci Zapata Muchas gracias El aro El aro Eres la mera vergota Pa Estabado Gracias Carna Gracias Algún día Algún día Lo seré Eres el mejor Apoyándote Desde Tamaulipas Juliana Campos Muchas gracias A ver Quien más Saludos Y felicidades Crack Citial y Cano Muchas gracias Elizabeth Ay no Ya se me fue Chingado Ni pedo Rodrigo 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 Es que Ya se En muchas Bocas Que A ver Que dice Y ya se me fue We Chingado Rigo Que Callas Que Dicen Que No Estás A la Altura De Las Grandes Ligas Pues Hubiera Callado Madre Si Lo hubiera Ganado Pero Pues No 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 se Hizo Valió Verga Ya que Ni pedo Ni para Mis clases Me levanto Temprano Pero si Para ver La pelea Leticia Betancur Muchas gracias Gracias En serio Que Que sorprendente Es El El apoyo Que me mostró La gente No manches En serio Se los agradezco Bastante Se sentía Se siente Bien chingón Que Toda la gente Había mucha expectativa De la pelea Y Toda la gente Viene al pendiente De que Me van a levantar Temprano A ver al chivo Se los agradezco Bastante En serio En serio Me doy cuenta Que 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 Gracias 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 Saludos Prima Que Se siente Bien Y Felicidades No Ya Vamos a echar la vuelta A ver, ¿qué onda racita? Fernando Rojas, pinche japonés cochino Con su cabeza y sus abrazos Sentía el... no, sentía el power, mira Sentía el... pinche poder mexicano Le dolieron los vergasos, por eso se la pasó Abráceme, abráceme, güey Y decían que me iban a noquear Aquí el noqueador era él, no yo Pero bueno, pues No se vio, no sé nada La neta no sentí nunca que me pusiera mal Me sentía muy bien Me sentía chido, pero bueno Pues así es el boxeo Me ganó, esta vez no se pudo Pero... Como les digo Me voy con la frente en alto De aquí de Japón Vine a plantármele A plantármele y a fajarme con Con un libra por libra Porque yo caes un libra por libra Y... y bueno Pues le di buena pelea Le di muy buena pelea Y en momento yo me vi mejor que él Eh... Rompí varios pronósticos Que decían que me iban a noquear Que no pasaba del cuarto round Y bueno, pero bueno Ya, 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 ya Ahorita me conecto otra vez racita Ahorita me conecto Déjenme echar un baño Porque ando todo pinche lleno de vaselina Y se siente bien gacho Ahorita nos vemos Saludos Y pa' qué averiguas Sé como el chiguas Puro pinche power Hehehe 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 Ahorita me conecto otra vez